Quererla mi mano, serenaza y besos, flores y cartitas, tengo mucho amor en mi vida, a tirar pa' arriba, pero a la antiguita bonita, a la antiguita. Un gran socio, es un privilegio, sin querer el honor de serla, yo voy a quererla bonita, pero a la antiguita. Un gran socio, es un privilegio, sin querer el honor de serla, yo voy a quererla bonita, pero a la antiguita. Un gran socio, es un privilegio, sin querer el honor de serla, yo voy a quererla bonita, pero a la antiguita. Un gran socio, es un privilegio, sin querer el honor de serla, yo voy a quererla bonita, pero a la antiguita. Un gran socio, es un privilegio, sin querer el honor de serla, yo voy a quererla bonita, pero a la antiguita. Un gran socio, es un privilegio, sin querer el honor de serla, yo voy a quererla bonita, pero a la antiguita. Un gran socio, es un privilegio, sin querer el honor de serla, yo voy a quererla bonita, pero a la antiguita.